Recientemente inició un proyecto piloto nuevo en el WEPR-UNV que se llama I-Storage Cooling. El proyecto aquí tiene una cooperación entre el WEPR-UNV y ProTech Mechanical Contractors Aruba. El proyecto aquí de algún tiempo acaba de un pipeline, pero para realizar un proyecto así aquí, es una equipo adecuada y moderna, y además parte de un conocimiento de tecnología aquí. El proyecto de WACS usa un sistema de enfriamiento convencional, que es un aeropuerto que no se conoce. Porque aquí está así, está usando la eficiencia de enfriar espacio durante la noche, está para allí. Voy a poner más largo, voy a poner esa hora, no solamente voy a invertir en un aparato más pequeño, como lo explica, es una idea de un aparato convencional y el resto, el resto de placa voy a invertir en parte de la parte de los que tienen en el WEPR-UNV. El sistema de I-Storage Cooling te encerra con el horno de madrugá te usa energía para tragar el aire con el cielo de un sistema de air-conditioning. Consecuentemente del día te usa el aire aquí para friar el sistema de air-conditioning. El sistema aquí te reducir el gasto de energía del horario en el cual el suelo te brilla más fuerte y de cual exige más energía para hacer un amplio frío en el edificio. Ahora mismo está produciendo el aire y el destino de un origen de corriente también. La idea principal es que vamos a bajar el pico de los días. El pico es lo que nos encontramos porque necesitan determinadas horas la cantidad de aparatos que están disponibles online está corriendo y después de tantas horas de un pago. Entonces el estamiento y el pagamiento de las máquinas tiene una beneficencia. La idea principal es más estable, más normalizada, más de un speed en una producción y ahora es capaz de ayudar a la beneficencia. Eficiencia lo no únicamente beneficia la compañía en instancia que tiene un edificio grande, pero en el mismo momento lo beneficia la web Aruba Enfey que te promete en Caribe para introducir el proyecto piloto aquí. Que forma con web y último año aquí a BIN está liderando una iniciativa tras la iniciativa para estar más eficiente y también para hacerse conversión. Nuestra mira y la conversión que está tomando lugar en este momento aquí con Waste to Energy junto con Ecotec en la web de Lead. Nuestra mira y conversión también de Ice Cooling aquí con una técnica también que está aplicada en América. Espero que estoy reconocida también con un método nuevo para no exportar y transferencia para energía alternativa y para energía, consumo de energía más eficiente. Buenas noticias de la noche, Rosane Duivre. El candidato para el proyecto de Ice Storage Cooling por el edificio grande, pero en el hotel o en el hospital. El sistema de Ice Storage Cooling está cuadrado con la visión de web entre otros para llegar a una ruta más verde, más limpia y libre de azeta cruda para el año 2020. A